¿Te interesa conocer las estadísticas del Perú? Ya está a la venta la publicación Perú Compendio Estadístico 2015. Contiene información estadística oficial, actualizada y confiable sobre economía, población, empleo y otros sectores con más de 1.200 cuadros estadísticos. La colección incluye dos tomos, una edición de bolsillo y un CD-ROM. Adquiérelo en nuestra oficina de ventas. Instituto Nacional de Estadística e Informática. Produciendo estadísticas para el desarrollo del Perú.